El público en España siempre ha tenido un grandísimo interés por películas. Documentales. Documentales. Sí, este es un documental. Es que lo del cine yo estaba predestinada. Yo voy al cine desde los tres años. No sabía si quería ser detective privado o actriz. Yo no quería ser actriz, yo lo que quería era ser cantante. ¿Y lo de actor? Fue una pura casualidad. Yo me criaba en una sala de cine. Estaba absolutamente enamorado de Marisol. Yo no he visto una tía más guapa en mi vida. ¿Tú qué vas a ser de mayor? Enfermera y sevillana. Creí yo que yo era un superactor. El método no es ser. No eres del método. Con Álex me lo he pasado de puta madre. Te juegas un poco la vida. ¿Qué tal fue la relación con tu padre de la escritura de guion? A gritos. ¿Por qué te encargaba a ti los guiones? Porque llevaba gafas yo. El cine me ha ayudado a ser primera persona. Va un mecholombre. El cine es la profesión más bonita que puede haber. Y encima algunas veces te pagan. ¿Qué más puedes querer? Me ha hecho tan feliz. La verdad es que lo ha sido todo. O sea, todo. El cine es el cine. El cine español, el malo y el bueno, es la historia de España. Lo que de verdad importa es lo que se rueda porque eso queda para siempre. El cine español, el malo y el bueno, es la historia de la escritura 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 de la escritura. ¡Gracias!